¿Ustedes saben todo lo que puede hacer un EQ por su auto? Bueno, creo que sí. ¿O no? ¿Usted sabe lo que es un EQ? Y si lo sabe, déjalo en los comentarios que aquí sabrá cuál es el EQ programable mejor para su auto. Bueno muñequitos, primero hablemos de historia. La introducción de las primeras EQs Angel Control Unit por sus siglas en inglés o unidades de control de motor en español fueron las respuestas por parte de los fabricantes americanos a las exigentes regulaciones de bases de los autos. Esto se producía a finales de los 70 muñequitos que si pensaba que es de ahora, no, no, no. Y rápidamente el uso de estas comenzó a crecer. Más las exigencias de regulaciones impulsaron un cambio de mentalidad en un paso de lo mecánico a lo electrónico. Y muñequitos, antes las emisiones y los escapes eran a ojo tech porque eran mecanismos mecánicos. Y ahora se puede controlar de manera más eficaz la combustión del motor. Pero hablemos de los que nos concierne muñequitos, las programables. Creo que hay una infinidad de ellas, desde las dedicadas como las ondatas y las de alta gama como la Motec. ¿Y qué puede hacer por su auto? Las dedicadas pues se pueden usar solo por la marca que van destinadas y las otras para todo tipo de auto. ¿Qué pueden hacer? Pues muñequitos, las EQs de carreras de alta gama utilizan algoritmos avanzados para optimizar el rendimiento del motor. Esto significa que el combustible se quema de manera más eficiente. Obvio, ¿no? Obvio. Lo que produce más energía y un mejor rendimiento en general. Además, también puede ajustar la mezcla de combustible y aire para adaptarse a diferentes condiciones de conducción. Lo que significa que tu auto puede lograr un rendimiento óptimo en cualquier situación. Esto se logra mediante la modificación de la curva de potencia del motor y la eliminación de las restricciones de velocidad impuestas por la EQ de fábrica. Esto para los autos de fábrica, por supuesto, muñecos. Obvio. Si eres un corredor de carreras, esto puede marcar una gran diferencia en la pista ya que te permitirá alcanzar velocidades más altas. Y muñequitos, contrariamente a lo que se podrá pensar de la EQ de carreras de alta gama, también puede mejorar la economía de combustible del auto. Esto se debe a que puede ajustar la mezcla del combustible y aire para optimizar la eficiencia del combustible. Las EQs de carreras de alta gama también pueden agregar características avanzadas a tu auto. Por ejemplo, puede proporcionar un control de tracción más preciso, lo que significa que tendrás más control sobre tu auto en las curvas. También recopilas datos de frenado, libras de bus y muchísimas cosas más. También puedes proporcionar un control de lanzamiento de mejorado, lo que significa que tu auto puede acelerar más rápidamente desde el boquete. Con un EQ de carreras de alta gama, puedes personalizar la configuración para adaptarse a las características específicas de tu auto y lograr un rendimiento óptimo. Y como ya saben muñequitos, hay una gran cantidad de marcas, pero hablaremos de las más conocidas en la región. Empecemos con la Jartec, que es conocida por su amplia gama de sistemas de gestión de motores, dispositivos de expansión, CAN y tableros digitales con una adquisición de datos. Jartec es una marca bien establecida en la industria y ha sido utilizada por muchos corredores de arrastre y carreras de autos deportivos. Por otra parte, está la Motec. Es conocida por su enfoque en la adquisición de datos y el análisis. Los productos Motec están diseñados para recopilar una gran cantidad de datos sobre el rendimiento del motor, otros aspectos del vehículo y prestarlos de manera clara y útil para el usuario. Y la Microtec es una marca conocida por sus sistemas de gestión de motores rotativos, aunque también ofrece sistemas de gestión de motores pistónicos. Y ahora la FULTECH, que es una marca relativamente nueva en el mercado de los EQ, pero ha ganado popularidad por su enfoque en la facilidad de uso. Los productos de FULTECH están diseñados para ser fáciles de instalar, configurar y ajustar, lo que los convierte en una opción popular para los corredores, programadores y principiantes. Y esto no significa que es menos muñecos, es muy buena computadora. Ahora, muñequitos, ¿cuál es la mejor de todas? No se puede decir que una EQ sea mejor que las otras, en términos generales, ya que cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y sí, muñequitos, hay una que hace más que otras, pero aunque mera, con más dinerito. Y otras, más accesibles, o sea, más económicas. Así que todas hacen más o menos lo mismo y no lo digo yo. Escuchen uno de los programadores con más trayectoria de Puerto Rico. Sinceramente, yo entiendo que todas las computadoras hacen lo mismo. O sea, si te vas a mover el G-Score de una forma, todas hacen exactamente lo mismo. Unas tienen una forma, unas variaciones como más fáciles, o entrar en el programa, cómo moverte en el programa, mejor en una de una forma que en otra. Pero, muñequitos, un EQ de carreras de alta gama puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de tu auto, ya sea que estés compitiendo en la pista o simplemente conduciendo por la ciudad. Desde mejorar la economía del combustible hasta aumentar la velocidad máxima. Las posibilidades son infinitas. Bueno, espero que lo hayan entendido y recuerde dejar su like. Comente si piensan que me faltó algo o estoy equivocado. Suscríbase si les gustó este contenido y quédese con este video que está por aquí.